Dele por la velocidad, vamos Linda, ¿qué te vas a inventar? Avanza Linda, se activa ya, piso el área, así la toca en la espinal, se animó con Pinedriche, arremató, quedó aquí, ahora habrá Lacey Santos, por la zurda, poner al fondo, gol, 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 gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, ella es, ella es Lacey, Lacey Santos, toda la jugada la hizo Linda, piso el área, arremató, la pelota quedó viva, la española no pudo rechazar, estaba Lacey Santos merodeando en el área, llegó el segundo de Colombia, Colombia tiene dos, España nada, llegó Lacey Santos, todo es posible Lacey, en la medida que tú creas que es posible, y este sueño se está haciendo realidad, Colombia tiene dos, España nada. Bueno, no sé si Linda nos escuchó la verdad, pareciera que nos hubiera escuchado, hablábamos de que si alguien podía ganar con campamento abierto para atacar, para correr, era Linda Caicedo, que por momentos se frenaba, en esta decide acelerar, cambiar de velocidad, que podríamos hablar de la especialidad de Linda Caicedo, logra ganar la línea de fondo, logra llevar la pelota hasta el área, Tira un centro atrás, sale de la portera a Col, a cortar, y acá viene lo combativa que termina siendo Lacey Santos, siempre acompañando la jugada, más atrás aparecía sobre el segundo palo Mayra Ramírez, Lacey que no da esa pelota por perdida, que la termina guerreando casi sobre el punto penal, y después de que le gana la defensora, gira sobre su derecha, acomoda la pierna izquierda, al ángulo superior derecho de la guardabayas, sí señoras y señores, Colombia derrota a la gigante de la categoría, derrota a la selección de España, dos goles por cero, profesor Javier Castel, hablaban de Linda, ahí está Linda Caicedo, profe. Y configurando un gran contraataque, una pelota bien filtrada, siente que puede ganarle en velocidad a la defensora española, va, 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 insiste, con una perfecta conducción, porque no es correr de cualquier manera, sino llevando bien la pelota, cuando se ve dentro del área remata fuerte, el rebote de la arquera, la pelota le queda a Santos, pero choca contra una española, pero en el choque la gana, y como queda de espalda, gira una media vuelta con el borde interno de la pierna izquierda, un golazo, un gran gesto técnico para poner a ganar a Colombia dos a cero.